Dentro del programa de desarrollo de recría Vimifos Poder, contamos con un producto para becerras de 61 a 180 días. El desarrollo High Performance o HP es el concentrado para potencializar el desarrollo y crecimiento de becerras lecheras. Su sofisticado diseño asegura un balance adecuado de proteína degradable en rumen y proteína de sobrepaso en la becerra. HP cuenta con la adición de vitaminas, minerales de alta biodisponibilidad y aditivos para potencializar el uso de los ingredientes que la becerra consume en su dieta sólida, permitiendo obtener un buen desarrollo y que las becerras expresen su máximo potencial genético en esta etapa productiva. Cuenta con tecnologías exclusivas Vimifos 21, Citris Team, Minerales Orgánicos, Aminozoi. Cuida el futuro productivo de tu establo con poder.